¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Escúchame, hubo esta on fire, ¿me entiendes? No lo supera, ni lo superará nunca, creo Escúchame, ¿qué le voy a borrar? ¿Qué? ¡Me encanta! ¿Es su canción? Él me tiene muchas más cosas en común de lo que pensaba ¡Pola, pola, pola! Yo quiero hacer una canción para mí Es, es, es Es argentina, ¿no? ¿Bebito? Sí, señor ¿El bebito que ofió? La preparación Yeah, yeah, yeah Y yo a la fiesta Tú y yo ¿De Dios? Tendrá Twitch ¡Ay! Escúchame, escríbele a Tito porque yo quiero que me haga una canción así Yo no sé si ustedes saben, esto es cumbia De hecho, a mí me encanta la cumbia Podemos ver mi videoclip del grupo